Bueno y por supuesto no podíamos perder la oportunidad de ver a la Secretaria de Cultura para que nos comente cómo estás disfrutando del Petronio Álvarez. Bueno pues ya me recorrí todos los stands, estoy esperando mi tostada con camarón y piangua porque me toca volver al Coliseo del Pueblo, feliz de ver al alcalde, contento, la gente, agradeciendo que estos cuatro años de administración hubiera sido un Petronio también organizado y disfrutando esa música bellísima que tenemos en el Coliseo. Claro, he visto la participación de muchas personas que han venido y además las que van a seguir viniendo porque este evento es hasta el lunes, así que formalmente usted tiene alguna información de cuántas personas ya han visitado la Ciudadela Alberto Galinto? No, no tengo información de cuántos pero la sorpresa muy linda es que siendo el primer día nos encontráramos extranjeros por todo lado, le preguntaba de dónde son, de Italia, de Estados Unidos, de Brasil y yo, guau, qué bonito y les preguntaba si habían venido por el festival y vinieron a Cali por el festival. Entonces una dicha saber que la gente sigue llegando de todo el mundo a conocer esta riqueza cultural que tenemos en Cali. Es que no solamente es comida, es música, es también vestimento, es tradición, ¿no? He visto muchas personas que se han quedado maravilladas con cada una de las cosas que han conseguido aquí. Formalmente haga la invitación para que las personas que tal vez nos están viendo en toda Colombia puedan venir hasta acá, hasta Cali, hasta este festival Petronio Álvaro. Hola, soy la Secretaría de Cultura del municipio de Cali, los invito a todos a que disfruten los días que nos quedan hasta el 19 de agosto del Festival Petronio Álvaro, es el mejor festival afro de Latinoamérica. Disfruten la comida, las artesanías, la estética, la lectura porque tenemos conversatorios muy interesantes y por supuesto la música.